... la información, la decisión de los convenios de los diputados para ser coordinados a esta nueva bancada y que es un reto compromiso para Oaxaca. Muy contento y muy agradecido por los diputados y diputadas del PRD porque en forma unánime, en un ejercicio democrático de 60ª vez, han decidido que su seguidor sea el coordinador de la bancada del PRD en la 63ª legislatura. Esto representa para mí un gran compromiso, un gran compromiso por el Estado, un gran compromiso por el partido y por la izquierda. Estos son momentos en que la izquierda tiene que replantear sus estrategias, tiene que buscar la unidad, sobre todo porque necesitamos impulsar leyes que ayuden a los oaxaqueles. Oaxaca ha sufrido, Oaxaca ha vivido muchas convulsiones, Oaxaca necesita de diputados propositivos que hagan leyes que vengan a ayudar a las familias más necesitadas. Ese es el reto de nosotros, vamos a abanderar las causas de la guerra. El tema sobre la corrupción, ¿no? Sin duda alguna el tema principal es que tenemos que en Oaxaca de manera corriente armonizar nuestras leyes con todas las leyes a nivel federal, con la reforma constitucional, con el sistema nacional a la corrupción, hacer leyes en Oaxaca, para que aquel político que roba, aquel político que disponga de... Presidente municipal. Llámese presidente, diputado, pensionario, se vaya a la cárcel. Y no solamente se vaya a la cárcel, sino que esos bienes regresen al pueblo. Desde el PRD nosotros vamos a ser muy duros. Y vamos, como lo he dicho, a abanderar las causas de la guerra. Una de las causas es ya tenemos que terminar de una vez por todas con este cárcel que cada día lastima, agravia a los oaxacaños de los que vivieron.